Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia si existe es increíble y nos ayudará a manifestar vuestros sueños. Y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Sagitario. Tenemos un estreno, una baraja espectacular, la hemos utilizado para una lectura general que se abra la magia. La alta sacerdotisa, la alta sacerdotisa, que nos responda. ¿Qué os espera? Mirad sus imágenes. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Oportunidades, reflexiones, conflictos o celos? ¿Alguien triste, abandonado o hay esperanza levantándose para vosotros dos? Sepamos lo que van a decirnos nuestros guías hasta en los espacios de la luna que también están en el nueve de copas. Fijaos en este ambiente. Detrás de estas cortinas hay demasiados pelos y bosques. Sagitario, y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber quién es esta persona para ti, qué siente, qué quiere, Sagitario, y cómo vas a conseguirlo. Hay mucha magia en vosotros en las últimas lecturas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y aquellos que queráis volver con alguien. Podéis uniros al canal y hacer ese ritual para una luna llena o el día que más sintéis propicios para hacer ese ritual. Pronto compartiré el amuleto de ese ángel con palabras mágicas. Y ahora sí, Sagitario, vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué es lo que siente esta persona, Sagitario? Concéntrate, amigos. Perdonad. Primera carta, amigos. ¿Qué es lo que siente? ¿Y quién es esta persona, Sagitario? ¿Qué más? 4, 4, 4. ¿Qué contrastes? Sagitario, ¿qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? El carro. Hay mucho éxito para ti, Sagitario, individualmente, en estas cartas. ¿Qué más siente? Sagitario, eres tú, el as de bastos. El ocho de bastos, has buscado iluminación a través de los ángeles y arcángeles. Los tienes aquí, rodeándote en el ocho de bastos, Sagitario. Clímax, la magia es la intervención de terceros, no por la ley de Asunción, que sería nuestro propio proceso creativo. En el as de bastos, quiero estar contigo como las primeras veces. Llenarnos de pasión, voy avanzando con un carro cáncer. Número 7, eres mi bailarina, tú has bailado con esta persona. Perdonar, ¿no es suficiente ya el tiempo que no hemos aprovechado o lo que hicimos, si fue en el pasado? Hay una rendición, Sagitario. Alguien se acerca a ti, más cuando tú brillas individualmente. Es cierto, todos necesitamos a otros. ¿Cuántas ideas tienes? En este punto, Sagitario, tú eres independiente con tu carro, con tus ocho bastos, con tu as y con tu 444. Estás buscando estabilidad, una relación, alguien que también puede volver a tu vida. Me rindo a ti, pero espera. Primero, yo extiendo estos brazos al universo. Quiero que otros me vean, porque lo necesito. Tú, Sagitario, eres un gran creador o creadora. Tienes mucha energía espiritual, artística. Y sabes lo que esta persona siente, aún en secreto. Los ángeles están aquí, en las de bastos. Aries, Leo y Sagitario, perdón. ¿Habéis perdonado a esta persona? Sagitario, nos conocemos, yo también lo soy, siento que sí. Cáncer en el carro. Muy buenas noticias para este verano. Ya te dije, Sagitario, ocurrirán cosas extraordinarias. Tenéis tiempo, amigos, para colocar unos girasoles en vuestro salón. Yo ya lo hice. Y además, voy a dejarlos luego para hacer algunos trabajos manuales. Ya están canalizados con ángeles. Que la alegría y felicidad, riqueza, reconciliación, entren en tu vida. 4, 4, 4. ¿Qué más nos quieren decir? Sagitario, directamente. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros y quiere decirnos esta noche. Sagitario, ¿qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel, Metatron. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros y quiere decirnos. ¿Qué es lo que siente? Sagitario, hay revuelo. Nuevos tiempos. Las mariposas también se asientan y vuelan. Frente a un caballero de espadas. Géminis y Tauro. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos esta noche, Sagitario? Guías, iluminadnos. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos esta noche? San Miguel. Amigos, esta persona tiene un gran carácter, bastante fuerte. Quiere más que hablar con vosotros. Tiene un ejército, si lo veis detrás. Las intenciones. Si alguien, Sagitario, ha hecho o dicho algo en contra de ti, esta persona sufre un arrebato. El paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis, hay una verdad que quiere poner delante. Y no siento que será para todos vosotros, sino para terceras personas, Sagitario. También te está viendo. Tú brillas. Hay muchas ganas de aclarar algo contigo. Tiene temperamento. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos, Sagitario? San Miguel, San Rafael. Iluminadnos, amigos. Se podría quemar. Espadas, pensamientos. Cuatro de espadas. Algunas personas me han hecho sentir mal emocionalmente. Puede ser de su círculo cercano con el cuatro de espadas. Mirad cómo está este personaje. ¿Qué veis detrás? Lo que siempre os he dicho. Que está en una iglesia. También hay que tener compasión. Detrás está Jesús en estas vidrieras. Puede que no se haya encontrado también, Sagitario. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, Sagitario? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, el rey de espadas? Tenemos un gran anfitrión. La verdad, se va a poner por delante. Las mariposas están volando a mi alrededor. Tenemos acuario y muchas espadas, amigos. Hay alguien que va a revelarte secretos. Las lunas están aquí enfrente. Tu persona es honesta con el rey de espadas. Puede haber terceras personas o alguien que realmente le haya hecho daño con algunos chismes. Considero. ¿Qué más, Sagitario? ¿Qué le depara, Sagitario? Hay aclaraciones. En esta semana. De junio y próximos tres meses. ¿Qué más nos quiere decir? Sagitario. que le depara sagitario en esta semana tenemos el día de bastos que eres tú sagitario hay un peso muy grande que lleva esta persona a cuestas yo siento que ha habido alguien que le pudiera decir algo me siento cansado y hay una ruptura con ciertos círculos tú estás aquí sagitario también este peso te va a liberar con el rey de espadas que más siente qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos en este momento sagitario para ti tú eres mi emperatriz amigos está siendo una lectura muy inmensa escuchadme la primera carta era perdonar alguien nos ha hecho algo y yo siento aquí círculos de esta persona todo se va a aclarar ten paciencia tienes a las mariposas transformación ciclos nuevos como ver a escorpio las lunas haced vuestro ritual siento también que hay necesidad de protección la emperatriz va a poner la nota más alta tú sagitario que más qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos esta noche sagitario qué es lo que siente san rafael san miguel qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos amigos tenemos aquí muchas cartas confiemos en tu rueda de la fortuna sagitario qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos esta noche qué es lo que siente tenemos la verdad de la espada acuario libra y géminis y el día de pentáculos mercurio en virgo hay una gran familia tú te sientas o puede ser que te veas como esta figura una emperatriz con un gran linaje y familia contigo hay alguien que deposita esta espada y si tengo que cortar con algún círculo cercano de los míos también lo haré la emperatriz la emperatriz y unas espadas hay mucha verdad aquí sagitario qué es lo que siente esta persona especial por vosotros y qué quiere decirnos guías iluminadnos para sagitario qué es lo que siente qué es lo que siente esta persona por vosotros qué siente amigos voy a dejarla el cuatro de copas qué siente esta persona por vosotros sagitario salen muchísimas cartas el juicio final cuatro de pentáculos un rey de copas qué más siente sagitario qué le depara sagitario en el amor en esta semana la justicia amigos muy interesante lo que vemos de rojo te vistes para mí dónde está tu corazón porque yo el mío te lo dejé hace tiempo ha estado latiendo por ti yo no soy tu emperatriz la justicia libra demasiadas espadas puede que esta persona tenga también cargos de conciencia con lo que hemos visto yo seguí aquí con mi corazón y tú estabas muy desolado o desolada ya lo estaba en el cuatro de espadas esto emerge desde su propio corazón justicia quiero hacerla con todos amigos su perdón es cierto qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos sagitario saquemos tres cartas más amigos aquí hay varias cartas qué le depara sagitario sagitario tenemos un caballero de bastos que eres tú una reina de espadas y una pareja vais a hablar vosotros dos estáis a la expectativa esa persona también las mariposas muy cerca de vosotros tenemos a libra un caballero de bastos rompamos este hielo aclaremos situaciones porque yo sigo sintiendo por ti este deseo absoluto de tenerte y no te he mentido tú estás aquí sagitario con escorpio y el caballero de bastos mira cómo llega al encuentro de una emperatriz con tanta espada y la justicia en medio sagitario qué más qué le depara sagitario en esta semana qué más nos quiere decir qué es lo que siente esta persona por vosotros sagitario amigos qué lectura en la base de la braja la rueda de la fortuna sin aliento sagitario todos aquellos que no os querían ver triunfar ni brillar imaginaos tu destino te acompaña tu propia carta en la rueda de la fortuna tú aquí en el centro Anubis se encuentra ya en dos cartas en la justicia también qué estáis pesando o qué pesa tu persona su corazón y una pluma de avestruz mira cómo me estoy vistiendo tan rojo como mi sangre y mi corazón que bombea por ti mi emperatriz la suerte está contigo necesitabais protección aquí hay muchos guías sagitario en el 4 de bastos Aries Júpiter y Venus nosotros dos casados y reconciliados no nos podrán separar sagitario esto eres tú para esta persona ¿entiendes? hay mucha sangre en nuestras venas hay un corazón que se pesa líbrame de culpas líbrame del karma que yo no quise hacerte daño sagitario una lectura extrema y muy diferente quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados quién es esta persona para vosotros y qué deseáis activa la campanita suscribíos poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y que así sea para vosotros gracias sagitario maravillosa con muchísimos contrastes algunos estáis ya divorciados o separados otros tendréis un gran amor almas y llamas mi rendición una playa mi corazón en esta carta y en la justicia y en la emperatriz yo he luchado por este amor y aquí hay personas que os aplauden en una gran boda también os quieren sagitario besos y que así sea amigos